...en pasar al terreno de juego, en la alineación del cuerpo técnico del equipo. México perdió frente a Venezuela en la Copa Mundial de Softball en Hermosillo, Sonora. Con pizarra de 5-2, la novena nacional cayó con la vino tinto en el segundo compromiso del certamen internacional. El abridor Arturo Valdés Chaparro trabajó por dos entradas y un tercio, donde permitió dos carreras limpias, par de hits, tres veces por bola y dos ponches. Mientras que Carlos Alejandro Parra González caró con la derrota al entrar al relevo, donde trabajó tres entradas y dos tercios permitiendo tres carreras limpias, cuatro hits, tres veces por bola y seis ponches. Por su parte, en su doble cartelera, el equipo de República Dominicana obtuvo un par de victorias. Primero, 13-14 ante República Checa y después, cuatro contra uno frente al equipo nacional de Australia. En el siguiente día de Play Bowl, México enfrentará a Filipinas a las 5 de la tarde y encarará al equipo de Australia en punto de las 21 horas, tiempo de centro de la República Mexicana. ¡Bajale, bájale, bájale! ¡Bajale, bájale, bájale! ...el esfuerzo de estos tremendos jugadores en este juegazo de softball.